Buenas tardes con todos. Señor Presidente, Excelencias, Distinguidos Delegados, Secretario General de la UIT, Funcionarios de la UIT, Representantes de Organizaciones Internacionales, Señoras y Señoras, Amigos Todos. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes en nombre de la República del Perú con el fin de brindar un cordial saludo al gobierno y al pueblo argentino agradeciéndoles por su generosa hospitalidad. Quiero empezar reconociendo el papel transversal que las tecnologías de información y la comunicación cumplen en favor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030 y que el lema de No Dejar a Nadie Atrás representa para los países de la región tanto retos como oportunidades para cerrar las brechas de desigualdad en cuanto al acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y la comunicación. Los desafíos en el caso de mi país, del Perú, son muy grandes. Para comenzar, uno de los grandes retos es la infraestructura de banda ancha. Por ello, esa frase de No Dejar a Nadie Atrás significa para nosotros como país ampliar la conectividad a nivel nacional. La geografía del Perú es sumamente desafiante. Pero para ello, hemos llevado a cabo algunos avances importantes. Por ejemplo, se ha desplegado ya la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que llega a 180 capitales de provincia de un total de 196 capitales de provincia. Y se vienen ejecutando 8 de 21 proyectos regionales de banda ancha los cuales van a beneficiar a 3,6 millones de habitantes en más de 6,000 localidades. A su vez, van a poder conectar a 11,000 instituciones del Estado y van a llegar a 1,530 capitales de distrito. Adicionalmente, tenemos otros 7 proyectos que se van a adjudicar a fines de este año en diciembre, quedando 6 proyectos más para mediados del próximo año. Así también tenemos en cartera otros proyectos para ampliar la cobertura de servicios en la región amazónica a partir de 2018. En el Perú, repito, la geografía es algo muy desafiante. Tenemos la costa, tenemos los Andes y tenemos la selva. Por lo tanto, la envergadura de los proyectos y sus costos es bastante elevada. A pesar de los avances mencionados, somos conscientes que el siguiente desafío será el trabajar por el lado de la demanda de los servicios con el objetivo de obtener los máximos beneficios de la banda ancha a través de soluciones basadas en TIC en cualquier sector, tales como educación, salud, seguridad, entre otros. A manera de ejemplo, puedo comentar que el sector de educación en el Perú viene desarrollando la Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales en Educación Básica, un plan que va de 2016 al 2021, y también en la Ley Marco de Telesalud se ha creado una Comisión Nacional de Telesalud y se ha dispuesto el despliegue y desarrollo de la historia clínica electrónica, entre otros ejemplos que podría comentar. Asimismo, es muy importante generar la institucionalidad necesaria para poder congregar esfuerzos y propiciar la coordinación entre los distintos actores para el diseño y formalización de las políticas públicas digitales. Actualmente, esta labor se viene coordinando desde la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, siendo importante señalar que venimos también gestionando la evolución institucional hacia el nuevo Viceministerio de las Tecnologías de Información y la Comunicación. También me es grato comunicar y compartir con ustedes que en el Perú se ha aprobado en agosto pasado una nueva política de Estado. Esta política es de largo plazo y es el resultado del diálogo entre diversos actores, los cuales se han comprometido a impulsar una sociedad de la información y el conocimiento orientada al desarrollo humano, integral y sostenible, en base al ejercicio pleno de las libertades y derechos de las personas y capaz de identificar, producir, transformar, utilizar y difundir la información en todas sus dimensiones. Finalmente, ratificamos nuestro compromiso como país de lograr avances significativos en los objetivos de desarrollo sostenible a través del uso de las TIC y mediante esquemas de participación de todos los estamentos de la sociedad involucrados. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!